...el honorable Consejo Deliberante, según las informaciones que, bueno, por estas horas se llevan adelante con una, de alguna manera, importante situación a través de un pedido realizado, ni más ni menos, que por aquellos que conforman o que son los empleados del casino. A su vez, nos hicieron llegar, de alguna manera, una solicitada, firmada, por supuesto, en primera instancia por AMS y su secretario general, Roberto Paez, como ASN de Daniel Méndez, además de integrantes de distintas asociaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, e integrantes de la comunidad local, como así también de entidades profesionales o relacionadas a sindicatos locales, hasta ciudadanos comunes. El motivo, el motivo es el pedido a, en este caso, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al presidente de lo que es el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, precisamente de la provincia de Buenos Aires, Matías Las Nuse, y por ende, también al intendente municipal de Necochea, Facundo López. El motivo, la Cámara de Empresarios, los sindicatos, las sociedades civiles, organizaciones sociales y políticas también, además de ciudadanos comunes, manifiestan el compromiso de la permanencia de la sala de juegos del casino de Necochea, por supuesto, haciendo mención a que no sea cerrada o desaparecida para nuestra ciudad. Por supuesto que hacen mención al estado del edificio en que se encuentran las instalaciones donde precisamente está la sala de juegos. El hecho de dejar de funcionar la sala y los perjuicios a la población, por un lado, como así también, o quizás lo más importante, a las más de 100 familias y la pérdida de un atractivo turístico, dicen en palabras más, palabras menos, está solicitada, tomando en cuenta la gravedad de alguna manera de la realidad. Por supuesto que piden, imploran, solicitan a que este reclamo y las medidas que se puedan llevar a cabo para que, por supuesto, siga funcionando en la ciudad, de alguna manera, la sala de juegos del casino, en este caso de Necochea. Y uno nota un cambio de actitud de alguna manera porque, en primera instancia, quizás a veces, como muchas veces sucede, bueno, fue el mal interpretado, cuando los mensajes hubo, desde lo periodístico se escuchó desde una manera distinta, se hacía mención que el responsable, y esto sí tenía en primera instancia, quizás, de alguna manera, un sentido político, como que el intendente municipal había llevado adelante esto del cierre de la sala de juegos, cosa que después, transcurridas las horas, comunicados por medio, declaraciones, no sólo de funcionarios, sino, por ende, también del intendente, bueno, se hizo mención a que no era una cuestión de llevar adelante o de llevar que desde el Ejecutivo se realizara el problema, sí es el mantenimiento de todo el edificio, que sigue siendo un problema histórico, histórico, lamentablemente, histórico, y hoy el matutino local, en su página 5, bajo un título no va más, en toda la página 5, explica o da a entender esto de la preocupación, por supuesto, de la sala de juego, pero desde hace tiempo hay indicios que podía dejar de funcionar, dentro de como el título, y que hoy se realizará una marcha, y se concentrarán en la Plaza de Ardor Rocha, e ingresarán al Consejo Deliberante, porque también hoy se espera, o se permitió, el tema del pedido de la banca abierta, para precisamente esta posibilidad concreta de expresarse aquellos que realmente, bueno, son los afectados directa o indirectamente. Esta marcha comenzará a las 17.30 horas, la idea es concentrarse en 59 y 38, en la rotonda, para de allí marchar hacia el municipio. Llamar la atención, visibilizar el problema, el tema de las pérdidas de las fuertes laborales de más de 100 familias, y por supuesto, dirigirse al Consejo Deliberante, y por intermedio del mismo, los secretarios de empleados de Casino, Daniel Méndez, y de la Administración de Magintanza, Roberto Chucho Páez, quienes utilizarán la barca abierta que ofrece el cuerpo deliberativo, para que cuenten, o por lo menos den, bueno, sus sensaciones en el inicio de las secciones ordinarias, y según lo que se indicó, se presentará un proyecto de resolución que será tratado por los ediles, en el cual se apoya, por supuesto, la continuidad de la sala de juegos, y se hace hincapié en esto, que es el pedido formal, de alguna manera, por partes de quienes conforman esta realidad, que es la posibilidad concreta del cierre del casino. Hace ya mucho tiempo que se habla del casino por una cuestión obvia, era la imagen de los 70 de la ciudad de Necochea. En 1999, hay una foto en Página 5, histórica, fue la firma del traspaso del complejo del casino de la provincia a la comuna. Estamos hablando en lo que hace al edificio, a lo edilicio, que recordemos, años antes, todo lo nacional pasó a lo provincial, y muchas de estas cuestiones provinciales pasaron a los municipios. Entre ellos, ni más ni menos, que todo el edificio del casino. Bueno, eran las épocas que ahora, para todos es mala palabra, cuando el Estado se achicó, en la época de Menem, que ahora nadie lo votó, nadie fue parte del partido justicialista, nadie es nadie, porque la historia hace a esto. Y también en ese momento se ve en la comuna, en la ciudad de Necochea, al escribano Pablo Sarlo, quien está firmando en ese momento, en la foto que se llevó adelante en esa firma, el 6 de agosto de 1999, y está el intendente de aquel entonces, Julio Municoy, que fue el traspaso de la provincia a la comuna. En aquel entonces, evidentemente, aplaudieron todos. No recuerdo las quejas por parte de quienes correspondían, porque, bueno, empezó con la telefónica, empezó con los ferrocarriles, ramal que para, ramal que sierra, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra historia hasta en nuestro terruño, hasta en nuestro lugar. Bien, mal, el silencio, el silencio cómplice, no sólo de la ciudadanía que por ahí había elegido, había tomado la decisión política en las urnas, de llevar adelante o de avalar estas decisiones, que quizás para muchos, después, bueno, fueron lo que habitualmente nadie votaba a Menem y ganaba siempre. Hasta ganó allá en el 2003, en la primera vuelta, por supuesto. Pero la realidad local, logareña, o lugareña en aquel entonces, no se hablaba, no se hizo un hincapié, porque hubo quizás muy pocas palabras en contra, de alguna manera, de aquello que para muchos era una muerte anunciada. El Estado municipal siempre tuvo un inconveniente y grave, los fondos. Siempre se dependía, como es habitual, como es necesario, de la coparticipación. Y cuando se pasan, o se pasaron, estos monstruos, llámese edificios que requerían un mantenimiento, bueno, sabemos a ciencia cierta que no podemos mantener el asfalto, no podemos mantener el agua, las cloacas, los mínimos indispensables. Sin embargo, en aquel entonces el silencio fue cómplice. El de la ciudadanía sin, de alguna manera, llevar adelante esto de confirmar que las cuestiones del Estado, de los casinos, y empezó toda una historia que hoy los casinos, porque en aquel entonces, cuando se inauguraba el casino en Necochea, en los 70, venían desde el sur argentino, Río Negro, Neuquén, a jugar al casino. Claro, eran casinos nacionales que estaban ubicados estratégicamente en lugares turísticos. Y a partir de ahí, y esta liberación que se realizó después con los años, bueno, hoy tenemos un bingo en cada esquina, de cada pueblo, en algunos pueblos hasta varios de ellos, y por ende, el juego del casino, la ruleta, a pesar de no ser en las condiciones que lo hace la lotería, ya sea provincial o nacionales, pues, la realidad demuestra que cambió las normas y las formas. Pero a esto hubo que agregarle, quizás es la crónica de página 7 también del Lecos Diario. Tres fotos que demuestran objetos y lugares abandonados que propician incendios y roturas. Y se nota a los bomberos de Quequén que trabajan en los restos de la Pesquera 1, el foco de fuego de los restos del buque Pesquera 1. El recuerdo del sector del casino, recordando el incendio en agosto del 2001, que el fuego destruía el sector del casino, abandonado ya en aquel entonces. Hubo, por último, en el 2014, la frontera, el fuego terminó con las instalaciones, también abandonadas, por aquel entonces. Bueno, nos falta también el padrador Wayne, si queremos, que histórica tembente también llevó la misma tendencia. Después del casino fue el parador Wayne, no recuerdo la fecha. Digo esto porque el abandono del Estado, o de patrimonio del Estado, de alguna manera, aunque alguien dirá, sí, pero el buque Pesquera 1, bueno, había pasado, o por razones judiciales, pero ya había dejado de ser en manos privadas. O públicas. La realidad, lamentablemente, golpea, golpea a nuestra ciudad. Los silencios de antes, hoy parecieran que no. Y cuando uno lee la solicitada, y algunos de los actores que firman, y con justa razón, esto de mantener, porque son cuestiones totalmente distintas, digo esto, o hago mención a esto, del Estado Nacional, cuando lo pasó a la provincia, y de la provincia se lo pasó al municipio. Pero muchos de estos actores conforman realmente la historia de nuestra ciudad. Muchos de estos son parte, como cada uno de nosotros, los ciudadanos de Necochea. Y es verdad que en aquel entonces no vimos firmas en repudio del traspaso de los bienes nacionales a la provincia y de los bienes provinciales a la comuna. Y después, año a año, tampoco vimos, de alguna manera, la búsqueda de soluciones, ni de hacerse cargo de la realidad que nos superaba. El derrumbe del edificio, y digo por la falta de mantenimiento, fue notorio. A poco andar, en lo que fue el traspaso municipal, sin nombres y apellidos. Era la pura realidad, como lo vemos, en todo lo que hace, o hizo históricamente en la salud pública, en las funciones del Estado municipal, para llevar adelante el bien común. Pero nos sorprende, como es habitual, más allá de las opiniones que se tengan, porque también detrás de todo esto, lamentablemente, hay un tinte político. El tinte político de hoy que aplaudimos por poner el nombre y apellido, por ser partícipes de esto de salvar a las fuentes laborales, o salvar esto de el casino, salas de juego. Y, sin embargo, muchos de estos, con nombre y apellido, estuvieron en silencio en aquellos entonces. Hasta estuvieron en silencio cuando se quemaron las instalaciones. Pero bueno, es parte de nuestra realidad, que quizás es la que deberemos, a través de estos acontecimientos, a ver si tomamos una sana decisión. Pero la sana decisión no es en un bien o en una sola actividad. Si queremos mantener la sala de juego, en este caso, en conjunto con la lotería de la provincia de Buenos Aires, y que sea, bueno, más allá de lo turístico, un sector visitado por el turismo, deberemos plantearnos también qué hacemos con los bingos. No solo en nuestra ciudad, en la provincia. Porque una cosa no va fuera de la otra, está una de manos de la otra. Donde no está el Estado, va a estar el privado. Y esto es una realidad. Habrá que decidir cuál es la opción que tenemos los vecinos, si podemos optar o de alguna manera delimitar las acciones, o del Estado o de lo privado. Pero esto habrá que ver si somos capaces, se verá hoy en la manifestación. ¿Cuántos son los que se movilicen para pretender que el Estado, el Estado continúe cumpliendo una función que sirve para el turismo y sobre todo para más de 100 familias? Porque muchos hablan de la generación de trabajo. Pocos son los que de alguna manera la llevan adelante. ¡Gracias!